La situación legal de Laura Bozzo se ha complicado, debido a que la Fiscalía General de la República, FGR, solicitó a la Interpol que emita ficha roja para su búsqueda y localización, esto luego de girarse una orden de aprehensión en su contra por el presunto delito de evasión fiscal. La información fue revelada por fuentes federales, después de que el miércoles pasado un juez dictó prisión preventiva justificada contra la peruana, dándole un plazo de 48 horas para presentarse por su propio pie en el Centro de Prevención y Readaptación Social Santiago, en Almoloya, Estado de México, y no lo cumpliera. A pesar de que Laura Bozzo solicitó un amparo argumentando tener un problema de salud que la tenía muy delicada, el plazo para su presentación se venció el pasado viernes, por lo que un juez federal giró una orden de aprehensión contra Bozzo y la FGR inició los trámites para la emisión de la ficha roja y sea buscada en más de 190 países para ser presentada ante las autoridades mexicanas. Como se recordará, un juez federal vinculó a proceso a la conductora por el presunto delito fiscal por 12 millones de pesos, que obtuvo tras la venta indebida de un inmueble embargado por el Servicio de Administración Tributaria, SAT. No olvides suscribirte a canal tuitealo y dejar tu like.